Música Siempre que me habla de ti Es para hacerme llorar Siempre que me habla de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal O la que pasa entre ti Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Quiero que por favor Juanpa Adolfo Vamos a recordar viejos tiempos Vamos a escuchar El famoso sonido de la felicidad viejo Se la saben o no se la saben Juanito A ver Se escucha fuerte Pero yo Veo que nomás están cantando la raza de aquí de enfrente ¿Ok? Quiero escuchar a la raza de allá atrás cantando bien fuerte Vamos a cantar todos juntos con sentimiento Dice Cuanto ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes y me dejes y me va? Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirves ni para perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni para perder Nada más para hacer y orar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!